¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Qué onda que no sacan ni un trago de cervecita para estos pobres sedientos? Claro que sí, vamos a hacer un mensaje que viene en nuestro nuevo disco que se llama El Canto Positivo para todos ustedes desde acá con la humildad que hemos tenido en estos últimos años y con tanta cerveza que ya nos dieron aquí que ya estamos bien pedos, creo No, ya ni se puede Nadamos en cerveza de tanta que nos dieron aquí Aquí sí nos atienden, no como en otros lados y esto dice El Canto Positivo para ustedes, carnales Qué chido que estén aquí Saludos a ustedes No podrás con tu eco nunca más Y tu esencia sobre todo perderá Si te olvidas de saber Que solo tú lo puedes rogar Sonreirás a este mundo sin tropezar Como dice todo el mundo sin tropezar Como dice todo el mundo Tú puedes aprender Y el amor verdadero conocer Pero si elevó un descanso Difícil será salir Y el constrante en este mundo Tu biasás Y el constrante en este mundo Que se los canque con los brazos ya nos dan Receptiere a este mundo Cuidado 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 Tu mente positiva Todos los malos en alguien fuerte Te convertirá Si te llegas a encontrar Míralo bien Que tu ego suena Date cuenta hermanito Date cuenta Existen seres como tú Y tú mismo Te inspiraste en alguien más Si te llegas a encontrar A un espejo Míralo bien Que tu ego Debería desechar Fuera el ego Que tu ego Pasa fea pa' guardar Que tu ego Al final te destruirá Si, si Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha 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 ¡Gracias! ¡Gracias!